Después de un episodio tan doloroso Es un angelito, seguramente tiene algo de tu familia No, no tiene nada mía, no se parece a mí Lo que queda es resentimiento Muy bien, diría yo, me parece que le importa la muerte de su hija Un secreto Eso es algo que solo Felice y yo vamos a poder enterter Y una sola salida Tú y yo nos vamos a escapar muy lejos Bajo el mismo cielo, mañana a las 9, 8 centro, por Telemundo